La concha de la lora ¿Qué mierda es eso? La mierda de la fútbol La concha de la lora ¿Qué mierda es eso? La mierda de la fútbol 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 ¿Vos particularmente ¿Qué crees? ¿Qué pensás? Porque estás acá En contacto directo con ellos No, yo pienso que deben ser Almitas que andan Dando vueltas por ahí Porque dice que Se echaban gritos Y cuando entraba la mamá No pasaba más nada Sospechoso, ¿no? Sí, todos Creer o no creer sería Ajá Increíble Muchas gracias, Lorena Lo digo Loño 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 V跟 Lo incorrecto Lo Хорошо Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!